Y bueno pues ya casi nos vamos ¡Avanzamos esta noche! Y yo quiero ser Tu amor, amor, amor Aquel que lo da temor Sin temor De puro corazón Como debe de ser Para mi amor Mi digna fe y va Mi pequeña princesa Sea mi hermosa y de ti ¡Oye son dinero! ¡Suscríbete al ritmo de los barrios! ¡Te quiero mucho! ¡Porque esta es mi vida! ¡Y esta es mi pasión! ¡Y hasta que Dios lo decida! ¡Siempre será! ¡De puro corazón! ¡Panía 97! ¡Ahora! ¡Panía! ¡Y si! ¡Bienvenidos hoy! ¡Panía 97! ¡Ahora! ¡Panía 97! ¡Ahora! ¡Panía 97! ¡Panía 97! ¡Paníaاطima! ¡Panía 500! ¡Panía 97! ¡Panía 98! Lluvia cayendo, calles de estación, lluvia cayendo en las nubes de la ciudad Mañana más, y siente fugaz, pero ahora son los mejores que no tienen que pasar No poderte hablar, y estar sin compadre, y que me encuentre a tu lado Y que me encuentre a tu lado, y que me encuentre a tu lado La eternidad, contigo platicar, contigo despertar Yo te quiero pisar, que lo digas a mi Yo, yo quiero ser que me encuentres a mi labios Esa noche señor, esto es Ars Saludamos las pequeñas mujeres Oye, me encuentre en mi vida Toda la magia de la Roma, soy mi hermosa Es San Pablo del Monte Todo clasca la grifa y apresenta Hoy Fania, esto es Ars Esa noche Llegó la banda más reconocida El famoso Chucky Quiebra venenosa ¡Sí señor! Llegaron todos los juniors de aparicio El Ulisse y el pequeño Betito Siempre con esto estar Esa noche Estelares del sabor Ya nos acompaña El sonido fascinación ¡Sí señor! Diego Sabor, amor, amor La bella Vanessa siempre se sentía ¡Betito estar! ¡Sí señor! Un barrio Santa Cruz Ya nos acompaña Vanesa Karina El pequeño Yael Para Karin Sander Mari Hugo Karin Y su amor Raúl Esta noche con Betito estar Todos los malditos tienen el barrio Y que Sampa, Benito y Chávez Es el pino famoso Tacos Siempre en Mafia El sonido Beto estar esta noche ¡Vamos a decir! San Miguelito del sabor Ya nos acompaña Estelares del sabor El famoso fello Hermosa Gaby ¡No! Yo quiero ser Que me salve a Dios Que te das el amor El que duerme Para mi linda Nancy Esa noche Yo quiero ser Que lo baile Faña 97 Que te hace reír Ya lo vimos en los viviendas Con las chicas de Torretera Grupo Tormenta ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí señor! ¡Muéganos! Todos los chulos del alto ¡Sí señor! ¡Muéganos! ¡Muéganos! Esa noche para Monkey Es famosísimo juguete Esa noche Y es para Pantera Eddie Roca Chuker Esa noche siempre Esto es Arno Para el pan espero Mujerín Famosa Pulga Ya nos acompaña Toda la colonia 10 de mayo Tiene Faña 97 Y estelares del sabor Impresionante Sonido Faña 97 Para César Sánchez Tachimbi Véganos y el Tachimbi Vamoso Monkey Quiz Nueva York Para Pedro Pedraza Un paña jamás Para ti de la tempura Para Pantera Por azul lome Para Roca Quiero convertirse en tu ser Para los danos Quiero La van y gobernar Muéganos Y los chiquillos En el alto Anel 97 ¿Qué tiempo me encuentre A tu lado en la eternidad? ¿Y qué tiempo me encuentre A tu lado en la eternidad? Es de la desamor Con todo platicar Con todo desplazar Pueblita la bella Anel 97 Me lo digas a mí Yo quiero ser el que besa mis labios Calavero a mi compadre El cofrán El parámero El mercado modelo Lo solo Hermosa mía Se trató de la barra Mi sueño Para el pequeño viejo Que te hace de padre Anel 97 Dices te amo Mieñitos amor Oh La pequeña Hermosa mía No la veintitrés El famoso líquido Acción Y los niños Desoyen Y las chicas Guapas Del grupo Tormenta El ballet Y condicional De pan de Noventa y Esa noche Oye Suscribete Al ritmo Pol 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 Condia 97 Es día